A continuación vamos a revisar el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Aquí tenemos primero quiénes somos. Vamos a esta sección sobre importante de toda la página de agrupación o de corporación en la que nos explican quiénes son. Y acá nos dice que, bueno, vamos a tener que volver a otra sección, a la sección de qué hacemos, para que sepamos en general qué es el Centro para las Humanidades. Y dice que el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales es un espacio de colaboración entre disciplinas académicas y entre el mundo universitario y otros actores culturales. Representa una invitación a la exploración intelectual y esfuerzo por fortalecer la dimensión pública del pensamiento y la crítica cultural. Entonces ahí está su versión en inglés y veamos quiénes son los integrantes del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Manuel Vicuña. Manuel Vicuña no es el escritor de la época colonial, sino que es un historiador y ensayista. Ha publicado entre otros libros, La Belle Époque, Chilena, Alta Sociedad de Mujeres de Elite en el Cambio de Siglo, el 2001. Historia del Siglo XX Chileno. Ah, ya, claro, sí, sí, fue parte de ese grupo de personas. Son varios, creo que lo reseñé. Sí, creo que reseñé este libro. Está en el canal. Hombres de palabras, oradores y tribunos, voces de ultratumba. Voces de ultratumba. Historia del espiritismo en Chile. Ah, creo que este fue una de las fuentes de Baladit para la investigación sobre Arturo Prat. Medium. Bueno, él, Manuel Vicuña, el director. Luego sigue Luis Felipe Larcón, coordinador académico. Ahí vemos, tiene varios títulos. Colabores, Tomás Aristía. Álvaro Bizama, que es un escritor. Vasco Castillo, doctor en filosofía de la Universidad de Chile. Joaquín Cociña, artista y cineasta que trabaja en Santiago, Chile. Alejandra Costa Magna, otra escritora más. Vivian Flores, periodista y editora. Bien variado del estilo. Mira, Alberto Fuguet, aquí. Bueno, acá tenemos ya una gran cantidad de personas que trabajan. Vicente Hondurraga, Alejandro Zambra, el maestro poeta, Raúl Zurita. Bien, o sea, es muy variado. Es muy variado el enfoque que hay acá. Y nosotros vamos a revisar también. A ver, acá hay entrevistas para leer. Santiago, revista Santiago. Proyectos. La cara del jaguar, Chile de los noventas. Y esta extensión. Entonces, a ver, a mí me interesa. Esto es de revista Santiago. Está orientada la difusión y el debate de la cultura contemporánea, dándole cabida a las más diversas del conocimiento humano. Pero esto será del centro, ¿no? Ensayos crónicas. Sí, yo creo que es del centro. Del centro de estudios. Bueno, entonces, nos vamos a ir a la página, el sitio web de la revista Santiago. Revista Santiago.cl Y acá nosotros vamos a ver si... Bueno, tenemos los artículos. Último artículo es Chile que muere con Allende. Una semana con San Pekinpa. Con versión trans, música de Bach y un regalo de Dios. Veamos si hay alguna versión en PDF para descargarla y para verla. Si es que tienen alguna preparación. Veamos, a ver. No, no veo... No veo eso. Puntos de venta. Puntos de venta. Ah, en revistas se vende. Esta empresa. Y acá están las librerías. Está en la Ulises, creo. ¿Alcanzo a ver la Ulises? Sí, ahí está la Ulises. La que leo Forestal. La Tex. También. Entonces es una revista que se vende. Por lo tanto no podemos ver. Entonces volvamos al... Volvamos al Centro para la Humanidades. Lo importante de esto es que tenemos acá un centro en el que nosotros nos deja disponible algunos artículos. Acá tenemos a la Judith Butler, que hace poquito vino a Chile a hacer una conferencia. Y a ver los nuevos rostros de la Anarquima. ¿Tenemos disponible este artículo? Sí, yo creo que sí. Sí, perfecto. Lo tenemos disponible acá. Bien. Esto apareció en la revista de Santiago, así que muchos de los artículos de la revista de Santiago se traen para acá. O viceversa, podría ser que lo que es publicado aquí es publicado en la revista. Me parece que esto es una reseña. Porque acá abajo sale el libro del cual sale esa información. El gobierno de Nadia. El teoría y práctica del anarquismo. De Ruth Kidna. Pelican Books. 2019. ¿Ven? Eso. Entonces volvemos a la página principal del Centro para la Humanidades. Y esto sería lo principal. Acá tenemos entrevistas. A la historiadora, a Sonia Montesino. A la escritora, Damil Altit. Al periodista, a Canio Caballo. Uy, esa estaría interesante. Una entrevista también. Vestigio. Aquí a Mircea Catarescu. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Miren, miren. Para leer a Paul Valery. El de la Carmen Berringer. Como pueden ver entonces son varios artículos. A ver. Este es de la revista Santiago. Reducción del campo de batalla. Pero veamos uno que no sea del... De la revista. ¿Qué será? Proyectos. Encargo para Chile. Ah, ya, ya. Son como artículos especiales. Veamos este de aquí. Del Diego Zúñiga. Sobre la María Luisa Bombal. ¿Qué nos aparece sobre esto? ¿Es un artículo que podemos leer? Sí, es un artículo que podemos leer. Bien. Más que es un artículo. Es algo sobre el libro. Publicado. Por la editorial de la Universidad Diego Portales. Y bueno, con esto dejamos claro aquí que es la información sobre este centro de estudio, del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. La Universidad Diego Portales siempre innovando ahí con material joven, fresquito. Bueno, le agradezco muchísimo la atención y espero que estén muy bien. Adiós.